¿Viste en este video? Oh, bien, pues yo te voy a hacer A la hora de ir a la escuela A la hora de ir a la escuela Tus ojos verdes Mi lugar secreto Me traen la calma La cual tanto anhelo No lo cierres nunca Mi lugar secreto Me traen la calma La cual tanto anhelo Necesito reencontrarme Con tus ojos verdes Quiero que me atrapen Para tener donde esconderme Fuente de calma Y fuente de amor De ti fluye el mar Por alegría y dolor No lo cierres nunca No lo cierres nunca Por favor No, no, no No... No...